hola muy buenas a todos que tal como estáis espero que muy bien un nuevo vídeo en el canal en este caso vamos con el señor barba negra me lo habéis pedido en comentarios tanto en el vídeo es que subí de shanks porque la verdad me apetecía jugarlo como en el de mercado que subí después me habéis estado preguntando por barba 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 así que aquí tenéis el barba negra aparte me han dicho que ya me están viniendo de camino los starters tenía pensado hacer todos esos vídeos antes del regio de barcelona pero como hubo lo del retraso de blackfly tuve que retrasar esos vídeos me van a llegar a los starters y voy a hacer un vídeo para cada starter de tema de lo abro enseño un poco el mítico opening que bueno sin más y después hacemos posibles mejoras para el de listas etcétera así que luego dentro de un par de días ya va a ser full 85 durante una semana prácticamente así que he dicho bueno si tanto me pidieron el barba se lo voy a dar hoy porque si no no van a verlo hasta dentro de dos tres semanas y la verdad es que el barba es un de que me interesa bastante las cosas como son es un de que me que me gusta es el primer de negro que me llama la atención mínimamente en desde que empecé a jugar básicamente iba a decir en años tampoco tanto porque el juego no tiene 25 años pero desde que empecé básicamente es el primer de negro que realmente me llama la atención no lo jugado nada pero nada la verdad no no le he dado no le he dado muchas vueltas al barba pero él se las quiero dar así que disculpad si no estoy fino con las cartas porque normalmente mejor un par de partidas antes 23 en este caso no lo he hecho yo os lo adelanto no me ha dado la vida así que si hago algún pequeño misplay tampoco estoy muy acostumbrado a jugar negro las cuentas de destruir tal a veces la puedo liar y de hacer una jugada no demasiado eficiente disculpadme si ese es el caso pero tengo ganas de practicarlo un poco y de darle darle un try así que a ver a ver qué sale y bueno poquita cosa más vamos a ir ya con la lista pero lo de siempre antes agradecer a todos los miembros del canal tanto en patrón como en youtube me apoyáis muchísimo sobre todo en patrón apoyáis un montón ahí pero tenéis abajo la descripción por si alguno quiere también apoyar el canal y luego recordad también que el 24 de este mes tendremos torneito de crossgill son cuatro euros de entrada torneo que se juega como un online de one piece normal a través de discord con cartas físicas etcétera etcétera es sólo en un día es suizo de cinco rondas en principio eran cinco si no me falla la memoria y luego un pequeño top cut por la tarde es lo mítico para pasar un domingo que no tienes mucha cosa que hacer y divertirte con todos los de la comunidad así que os dejo el enlace para comprar las entradas también ahí abajo hay tapetes líderes customs cajas y un montón de cosas de premios echadle un ojito lo tenéis por ahí abajo la descripción será en 85 y poca cosa más vámonos ya con esa lista vale pues ya estamos por aquí con la listita de barba negra de kurohige que a ver ya os aviso la lista tal cual he estado mirando un poco lo que se ha jugado en los últimos torneos he pillado una que me ha parecido más o menos decente y he tirado para adelante con esa es un décal que quiero darle un try realmente no lo he vuelto a tocar la verdad desde que grabé que fue a finales de agosto más o menos me suena por ahí sería ya hace ya hace bastante que fue la última vez que grabé barba negra no he vuelto a jugar con él las cosas como son entre el testeo de acabar de 8 8 5 y alguna cosita más o sea realmente no me ha dado mucho la vida como ponerme a testear de ex de 9 bien 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 he jugado 4 o 5 partidas con shanks y le daba algo de caña un poco pero muy 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 por encima y poquito más pero este barba negra ahora sí que me apetece empezar a darle ya algo más de oportunidad quiero darle un try de verdad es el primer de negro en mucho tiempo que me llama más o menos la atención y ya digo es un décal que sí que le voy a dar un try por ahora la lista está tomadla como un punto de partida mío como una base no es como vale esta es la lista que digo que es para mí es la mejor lo que sea no 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 es un punto de partida a partir de aquí empezaré a mover cosas a probar cartas a variar etcétera etcétera pero bueno la lista me tiene sentido me gusta bastante como está estipulada luego cuando empieza a jugar más y más partidas y vaya viendo más y más matchups a lo mejor digo esta carta me sobra y meto esto o cualquier otro cambio así que vea por ejemplo he estado mirando hay listas que llevan jack hay listas que no llevan jack tengo que probar a ver cómo cómo se siente el jack si es realmente útil o no hay seis igual porque entiendo la parte buena del ice age que con bando con la boom y con el docu ya te limpias casi todo pero es una carta ya menos en mano que tienes no te hace ninguna función real y barba negra ya sufre bastante de recursos quiero decir por ejemplo la boom te mete el menos coste igual pero te queda en campo el bicho fijao y el rival tiene que pegar para quitárselo de ahí tiene que gastar dones y recursos en él entonces ya te está haciendo una función extra en cambio el ice age es bueno obviamente nadie va a decir que la ice age no es bueno pero no sé hasta qué punto en barba negra va a ser jugable o no también el teche de mancheri que a mí me ha gustado bastante pero que aquí no está tengo que acabar de probarlo para ver cómo funciona del todo no sé hay bastantes cosas que quiero testear y que quiero probar de ideas y tal y ya os iré trayendo luego poco a poco más dex de evoluciones de barba negra pero por ahora la lista que tenemos es esta para aquellos que no sepáis lo que hace barba negra es un líder que básicamente juega sin un place él no puede tener un place bueno puede pero no se activa o sea tú si bajas un moria moria no hace nada es un vainilla y luego active main puedes trasear una carta de tu mano y hasta el final del turno tu rival tampoco se hasta el final de su siguiente turno tu rival no puede activar un place tampoco esto es muy fuerte porque por ejemplo niegas el dofi de 10 de verde niegas el ace de 10 niegas la llamato niegas la mama niegas el caído y todos los son place gigantes de ley en que los pasas por el forro entonces es muy muy bueno contra ciertos de ex ahora bien te sale un rojo macaco que es full rusher y dices mierda tenemos un problema a ver el líder es muy bueno también te digo requiere de tener conocimiento del resto de de ex a qué me refiero con esto contra que de tienes que empezar a descartarte en turno de tres dones de cuatro dones de cinco dones de seis dones de siete dones de ocho dones etcétera por ejemplo contra un en el muy raramente voy a descartar me antes de que tenga el ocho dones bueno si que edad su y tal me pueden hacer un poco de daño pero prefiero el número de cartas en mano y el valor que me pueden aportar pero por ejemplo contra dofi sí que me quiero empezar a descartar antes para evitarle los combos con jimbe que robe con weevil que boale de dones que me devuelva cosas como el loo etcétera 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 encontrar random en un regional porque claro a ti ahora de repente te sale un deck random de estos que te sale en mesa uno en un regional y tienes que conocerlo más o menos para poder jugarle porque si no vas a sufrir muchísimo con este barba negra así que va a ser un deck va a requerir un conocimiento de juego alto ya de base luego cartitas que llevamos cuatro labooms que en principio son obligatorios la boom ha subido como como un cohete ya lo vimos en el vídeo de ayer de mercado y es una carta debe que dudo mucho que vaya a bajar por la parte barba negra lo está haciendo bien puede estabilizarse no creo que vaya a ser una carta que vaya a costar 50 euros pero al precio de brook de cavendish por ahí se va a quedar así que si no lo tenéis es duro yo por suerte lo compré alternativo en su momento a cuatro euros gracias porque el alter me encanta y a ver perdonad que me olvidado de poner el móvil en no molestar dando un segundito no molestar activado listo pues eso que básicamente la una es un bicho un 45 mil con counter que active main lo resté as y da menos 4 de coste algo pero que decía es active main no un play muy importante para barba puede meter menos costes sin atacar que hay veces que no quieres tener que tener esa obligación de atacar lo cual es muy útil lo puede hacer el turno ya en el que entra directamente y aparte es es como un pseudo blocker porque tienen que quitárselo de en medio muchas veces si no quieren que tú estés haciendo el efecto de manera recursiva así que nice luego aquí llevamos un par de jack pero como dije antes no sé hasta qué punto hacen falta o no hay que ver tengo que seguir testeando es un 7 8 mil que en campo se convierte en un 11 8 mil bastante bueno contra negro sobre todo bueno y contra azul también porque les es más difícil quitarlo con cartas a no sé que sea un red rock al red rock le da igual y active main lo restéamos robamos carta traseamos carta y hacemos cada un bicho del rival de coste 3 o menos está bien te permite ciclar pero este deck ya cicla como un animal entonces no sé hasta qué punto te hace tantísima tantísima falta la limpieza obviamente está bien es un 7 8 mil no tenemos tampoco nada para esos turnos no creo que sea horrible horrible o sea troleada no es pero tengo que ver hasta qué punto lo considero necesario o puedo pasar de él lo llevamos a van augur es como un labo un 2 es un 5 6 mil con un termil active main lo restéamos si tu líder es barba negra menos 3 de coste a un bicho del rival por el turno y un cao roba carta esto es bastante importante porque mete presión al rival de que tanto se lo destruyen por efecto como por combate vas a estar robando carta que es algo que no quieres hacer nunca que darle a barba negra cartas básicamente luego tenemos a varges que es un 45 mil con termil básicamente este personaje no puede ser cao por efectos empezamos a sumar cosas y ya os vais dando cuenta que este deck contra negro va bien va bastante bien por el hecho de que le quita son place no hay morias le tiene anti caos cuando al hacen caos roba cartas etcétera etcétera entonces a ver el de contra negro va bien contra otros negros claro y bueno este bicho eso es anti caos y si tu líder es barba negra por cada cuatro cartas en el tras este bicho gana más mil de poder da igual cuándo en qué turno o quien ataque quien golpea quien defienda da igual tiene más mil permanente por cada cuatro cartas en el tras vale esto parece una chorrada pero este deck llena atrás o muy rápido muy rápido parece que no pero sí que lo hace y este bicho no es raro que entre como un 4 7 mil 4 8 mil 4 9 mil no es para nada raro nada 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 raro y mete muchísima presión no puede ser caos por efectos entonces es una carta muy interesante van tres copias en esta lista pero no estoy seguro hasta qué punto es para poner 4 porque no sé el hueco exacto y tengo que es lo que digo tengo que testear pero cuidado con este bicho que probablemente hasta pueda irse a 4 lo llevamos a sir you que es un counter 2000 34 mil don por uno trasea dos cartas de la mano roba 2 es como si fuera un mijo baratito en negro que por un don te pega de 5 te roba buenos detrás a 2 te roba 2 de cicla tejen atrás está bien o sea es del arquetipo va adentro luego el stronger que es otro counter 2000 del arquetipo que hacen falta bastante que es un coste 1 0 de poder counter 2000 active main la seas una carta de la mano y tu líder es barba negra robas una carta por lo cual el tras es un ciclado realmente es trasea una robo a una y le das menos 2 a un bicho del rival entonces es como si fuera una sur más ciclado de cartas pero como no puede tener un play es un active main un poco distinto pero bueno es como si fuera una sur que te ciclo una carta la cosa es que el descarte es obligatorio entonces si es la única carta en mano no la puedes usar para dar el menos 2 que es lo único realmente molesto así que puede llegar a ser en esas situaciones un poco es muy muy específico pero puede llegar a pasar es ultra específico pero bueno luego tenemos a docu esta carta así que es ultra ultra importante es un coste 2 0 de poder counter 1000 active main rasteas a este bicho si tu líder es barba negra destruyes un personaje del rival de coste 1 o menos y oncao roba carta cuesta que te lo quiten de en medio porque si te lo quitan ya te están regalando más carta te están regalando tempo es un bloque hace como función de pseudo blocker y lo que digo combinado con la boom o con van augur estás limpiando 4 5 con ice age ya limpias 6 si tienes la boom y tiras un ice age ya estás limpiando cualquier cosa del juego menos jack jack no llega porque son esto eran 4 5 9 y 1 10 al jack no le llega necesitaría uno más pero al resto del juego te limpias cualquier cosilla y oye no está ni tan mal para un coste 2 bastante fácil de meter que encima si te lo destruyen luego robas carta es muy bueno un bloque chiquitín de coste 2 counter 1000 el señor barba negra que esto es lo que rompe un poco este deck menos mal que está cerrado el arquetipo esto es un bicharraco con todas las letras 10 12 mil estás de jonko sin counter blocker active main o sea es un bloque de 12.000 partamos de ahí partamos de ahí active main una vez por turno si tu líder es barba negra bueno si tu líder es piratas de barba negra que sólo hay barba negra por ahora y este personaje fue jugado este turno hasta uno de los líderes del rival se queda sin efectos por el resto del turno luego un bicho del rival se le niegan los efectos y hasta el siguiente turno tuyo no puede atacar ya no coges un bicho el rival le quitas los efectos no puede atacar ese turno o sea no puede atacar el siguiente turno y el líder tampoco tiene tiene efectos por ejemplo boni no puede usar el don etcétera 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 o sea todo lo que sean líderes con efectos defensivos o que tienen que hacerse en tu turno pasan a ser inútiles por ejemplo en él no se cura boni no puede usar el don etcétera 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 y aparte de eso estás negando un ataque estás negando el efecto de un bicho por ejemplo un quiz verde el shanks el shanks rojo nuevo le niegas el efecto no puede atacar el shanks y estás metiendo un 12.000 blocker en campo que está para parar otro ataque así que a efectos prácticos quitas dos ataques del rival muy simples porque uno lo prohíbes y el otro lo vas a bloquear con el 12.000 que a ver como narices le pegan un 12 entonces es una carta de estas de 10 que yo cata que meto categorizó en cartas jugables de 10 como el dofi etcétera etcétera porque normalmente una carta de 10 si no hace algo muy grande cuando entra es mala de narices véase el caido lin lin si no entra haciendo algo importante suele ser mala porque estás a gastando un turno en no hacer nada y te van a reventar la cabeza y luego tendrán efectos muy potentes a futuro y tal pero es que no no suelen llegar a tiempo es ese es el problema de esas cartas y barba negra me parece un auténtico bicharraco o sea es uno y como empiezas a combar los barba negra es un poco estilo dofi uno hace daño y molesta pero si solo uno te pueden tirar algún combito te puedo hacer alguna cosa si cae el segundo lloran como caiga el tercero ya te tiran el fefi se van directitos para casa porque de tres barba negras no se sale y el deck los busca bastante bastante bien para ello tenemos buscador recursivo que es el primero que creo que sale fuera de verde y no me falla la memoria a lo mejor hay alguno que no estoy cayendo ahora pero creo que es el primero que básicamente es mítico buscador de 1.000 counter 1000 active main lo resteas te resteas un don mira las cinco cartas coges un barba negra de ahí y el resto de cartas las mandas para el botón es como si fuera una boni una baby five etcétera etcétera es como jugar verde es lo que me gusta es como si tuviera un buscado uno de mis buscadores verdes y a ver es muy buena en el sentido de que genera mano o sea no al bajarlo no pierdes mano perdón es un cero de mano que siempre está bien te busca te permite colocarte la mano nice actúa de blocker porque se lo tienen que quitar de en medio si a verde por ejemplo a boni le dejas un buscador te hace un destrozo lo que te hace barba negra no tiene nombre porque como le descartas de gratis a barba negra olvídate de tener habilidades nunca jamás y estás muy muy jodido entonces te hace de blocker por uno te busca te coloca es cero es muy buena en boni ya son buenos los buscadores recursivos pero en barba negra son espectaculares y como por lo que sea sobreviva este como este sobreviva este es completamente y luego llevamos sigan no tenemos formas consistentes de destrucción y sigan la verdad es que va bastante bien aparte del trigger te puede salvar bastantes veces me gusta la opción hay seis ya la he comentado antes un poco mete menos cinco de coste y la verdad es que es de las que dudo también tiene un trigger de destruir pero destruye cosas muy chiquititas así que me evento buscador de barba negra tenía en atrás te permite seguir buscando esas cartas y a ver sin más es lo que decíamos generar atrás seguir buscando conseguir llegar a los barba negras de 10 y cuando llegue el primero barba de 10 empezar a encadenarlos y acabar la partida ya está esa es la estrategia del deck luego tenemos el liberation que básicamente si tu líder es piratas de barba negra escoges un bicho del rival le niegas los efectos por este turno y luego si ese personaje cuesta cuatro o menos le haces cao está bien es como por así decirlo una herramienta bastante versátil que te permite por ejemplo hay un kit delante que no te deja acabar la partida puesta en uno de los efectos no te destruyó si no ha tirado más hecho tengo un labo para girarlo no pero ya no tienes el efecto así que te puedo pegar a cabeza es nice y luego tienes el trigger que esto sigue bastante importante niega los efectos de un líder o de un bicho del rival durante este turno de trigger entonces yo que sé vamos a poner una llamato de doble attack que te pega primero con un bicho cuando tienes tres vidas por ejemplo luego te va a pegar tal puedes meter negaciones por ejemplo el shanks de 10 le puedes negar la habilidad para que todos tus bichos no tengan menos 1000 ahí hay cositas por ejemplo si estás en el mirror le puedes negar al barge es lo de que tenga más 1000 por cada cuatro entonces te va a pegar de mucho menos tiene tiene su cosita el le bendito este de 4 y luego llevamos el stage que lo que te permite es ciclar gracias una carta a la mano mirar las tres primeras pillas una carta de barba y el resto van para el botón ya lo que digo entre el stage el evento el buscador y tal pillar los barbas tampoco es muy difícil y sobre todo que te haces mucho atrás mucho mucho atrás porque entre esto manda al atrás esto te estás ciclando cartas una cada turno lo que con tres lo que mandas al tras ya de counter normal y empiezas a sumar entre habilidad stage evento de buscar counters etcétera 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 te llenas el trash muy rápido el shigan por ejemplo también te llena el trash y eso con barges es una potencia bruta de fuego bastante bastante grande así que esta es la lista que tenemos ahora como dije por ejemplo también quiero probar la bansherí y otro tipo de cartas que iré poco a poco probando pero bueno ya me he enrollado bastante así que vamos a buscar una partidita para que se vea un poco como juega el barba y el potencial que tiene y en cuanto encontremos una medianamente decente pues volvemos y le damos vale ya estamos por aquí nos ha salido una robin delante macha durillo a ver tenemos stage y la fite para buscar un evento buscador más que peable vale voy a empezar por la fite para que me haga un poco también de blocker barba negra supongo que juegue un place en turno de tres dones me la pela un poco bastante fuerte me permite seguir usando en la fite ok pues a lo mejor debería haber pillado counter 2000 no hay que tragar pues me deja seguir usando en la fite pues me deja seguir usando en la fite ok pues busca otra vez me va a pillar otro la fite que si me sigues dejando hacer esto pues ok sigo haciendo cartas en mano que me va a pillar el blocker pequeño que creo que en este machap es bueno que me va a bajar el stage y vamos a trasearnos probablemente este de aquí y voy a pillarme el docu y te pego de 5 debería haber pegado antes sí pero bueno no hay trigger hostia creo que debe ser la única carta en el de que no lleva trigger así que suméis de 10 vale acaba de gastar un momento de 6 en cargarse en la fite 2000 cuánto está en 8 cómo te voy a anular habilidades ahora la boom boom yo prefiero este para luego hacer esto esto y esto y esto aparte me da para buscar justo bla 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 volcamos dame un barba negra y a ser felices voy a bajar al bicho este voy a trasear me el docu no el docu no el docu no el docu me da opciones para el siguiente turno no me voy a quitar hasta el evento buscador tengo ya tu match eeeh me voy a pillar un docu el blocker quiero plantar blockers docu docu ya tengo un blocker y ahora me tengo que trasear una carta que puede salir la boom a ver siguiente turno tengo 8 o sea que puedo hacer 4, 2, 2 puede estar bastante fresquito así que probablemente me voy a quitar el shiga y me he vuelto a olvidar de pegar estoy tan centrado en hacer las cosas bien con el deck nuevo al que no estoy acostumbrado que me olvido de pegar hoy es un normal aquí pegad siempre primero antes de hacer las jugadas bueno buscas primero por si sale algún trigger de romperlo y luego haces la de tal ves aquí tengo que tirar el docu va a contar el ataque de 5 entra uff caído lin lin eeeh pues ahhh me lo he cargado son 3 4 son 7 no llevo no porque reduce una mierda estar que tipo hay 6 de los que se han ido bueno no han ido para el deck hubiera entrado fresquito pero no también te digo si quieres hacer un 2 menos 10 para barrerme esto ok pues entonces si tú haces eso yo voy a seguir buscando hombre más barba negras a ver sabemos que el siguiente está ya en el botón o sea hay 3 barbas no puedo jugar con eso dame más lafites seguimos generando cartas no me dan los dones ¿no? si en la boom hubieran dado los dones pero bueno putada eeeh dame el 2000 y quiero bajar algo más lo cierto es que no me lo va a volar con la con el caído lin lin bueno el blocker sí para forzarla que si quiere pegar tenga que usar la habilidad el blocker te compro que es buena idea bajarlo y ahora pego de 7 bueno me había olvidado no me juzguéis mucho no estoy acostumbrado a jugar este deck ¿vale? aunque aún darle bastante caña y pasamos no tiene un place si me hace la caído lin lin se jode más yo que él así que ok eeeh de 7 a 5 lo puedo asumir aquí uso el blocker ok ok eeeh sigan no me sirve para nada lo bueno yo te pego aquí me voy a trasear esto buscando 2000 y va a empezar la fiesta de el barba de 10 la fiesta del barba de 10 la carta no me sigue pareciendo muy mala es que no 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 blocker 2000 y 1000 y a este no puedo hacer nada hombre la hay 6 ahora a ver barre a la a la mamalina o sea esto me lo barro y puedo hacer bastante daño pero es que tengo esto y me descarto ya tengo que descartar un 2000 aquí meto esto nulify 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 eeeh traseamos esta mierda de aquí a ver que hace este bicho ahora es que no tiene mucha cosa que le pueda salvar aquí porque es como esto no puede puedo permitirme si quiero pegar aquí si le sale otro bicho me puede llegar a hacer daño la verdad y total el siguiente turno ya puedo ir all in igual así que voy a dejar los dos activos no puede bajar lo de no poder jugar el ace es una tocada de huevos pero bueno no me acabo de gustar del todo esta partida así que voy a buscar otra eeeh así que nada busco otra y y ahora ya vuelvo nos ha salido un luffy o sea un luffy o sea un luffy un luchi si fuera un luffy cambiaría eeeh va segundo nosotros vamos primeros tenemos turno de esto siguiente turno de esto con esto es quipeable entonces podemos empezar metiendo la fite tranquilamente porque por dos dones no hay nada que mate a la fite aparte no tiene jugada ninguna eso es muy bueno empezamos buscando eeeh de aquí probablemente me pillo pfff que fastidia lo de no poder lo de dejar pasar un barba de 10 eeeh aquí son cosas que tengo que ir aprendiendo y tengo que ver partidas de gente de alto nivel tengo que ir probando yo tengo que ir testeando no sé si es mejor garantizarte esto y tener turno de esto con esto o si es mejor pillar el barba con esto probablemente voy a acabar viendo el resto de barbas eeeh la cosa es que tampoco tengo jugada y esto siguiente turno es muy bueno pero voy a pillarme esto quiero probar eh es full testeo eeeh esto quita efectos pero me 2000 ok busca barges no me disgusta del todo on place que me haga mucho daño de 4 tampoco tiene así que de 3 brook probablemente ha pillado brook eeeh aquí asumimos ahí está el brook vale entonces va a caer barges con evento de buscar creo que me voy a pillar el franco eeeh a ver el dock 1 es malo para el siguiente turno entra bien con el franco en 7 me duele tirar el 2000 pero creo que tengo que tirar el 2000 bueno el ice age tampoco es que sea tan 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 bueno si si que lo es si que lo es para que me quiera engañar tengo que tirar el 2000 eeeh antes de bajar al barges soy idiota eeeh espérate que ha pasado aquí el mori este del tras de donde el leches ha salido luego lo miraré tranquilamente la replay porque me acabo de rayar un poco aquí tiro el 2000 para estar safe por 5 sabo aquí ya tengo que empezar a descartar pero bueno tengo ahí ya cosita fácil para descartar eeeh entonces aquí no tengo para hacer el combo bien con dokyu porque no puedo matar nada tendría que haberme descartado el turno anterior puede ser raseo stage con stage y pillo el dokyu putada no poder pillarme el el jack pero bueno y a ver habrá que meter campo igual creo que si voy a pegar de 5 a 5 ok voy a meter voy a meter este bicho voy a meter el dokyu y me voy a trasear el dokyu donde metes el menos 1 ok en el franco y llamos sigan hombre adiós va a bajar jack si va a bajar jack va a bajar tito jack 5 a 5 ok me mata eso pero robo carta ok lo bajaría 9 5 y 4 son así que probablemente va a ir cabezazo serían 10 12 4 porque si justo es un 9000 ya natural esto es un 10 con esto son 12 con esto son 14 12 me quedarían 6 a ver lo primero que voy a hacer y lo voy a hacer siempre bueno puedo bajar esto girarlo y destruir esto con el efecto del dokyu entonces serían 7 me pegaría de 10 y serían 2 cartas en mano y le haría bastante daño pero no me acaba de gustar aunque metería bastante campo la verdad es las cosas como son vale entonces 1 2 3 con 3 son 12 y por 5 bajo esto y paso voy a pegar de 6 primero aquí ok 2 3 esto es un 9000 con lo que pasaría a ser un 12 serían 2000 4000 y otra más si quiere aceptar el trade se lo aceptamos a encantados perfect el barges mete mucha presión ahora mismo es que es un 9000 el maldito barges y no puede ser KO por efectos y creo que voy a meter otro barges antes porque el siguiente turno ya va a ser de barba entonces voy a meter el barges y voy a ciclarme esto y fuera voy a trasear el Seagun y me voy a pillar un 2000 rico nudo y aquí vamos a trasear el Ice Age metemos Black Hole de 6 a 5 ok yo puedo aquí tirar mi 2000 tranquilito ha ido vale me va a trasear el barges ok pero tengo 2 y ya es un 10.000 sigue subiendo el puto bicho me jode lo de que me trasee una carta de la mano la verdad eh parma de 10 o sea se pegó de 5 se pegó es que por 4 un 10.000 buen bim mazo que te acabas de comer chaval barba de 10 dentro anulado y anulado ciclo me arriesgo a cambiar los miles por dos miles no me hace falta bueno es que claro quiero llegar al barba quiero llegar a otro barba así que adiós hola señor barba a ver si ahora me meto otro caído pues me voy a llevar a una esquina quiero decir hostia no he descartado mierda me he olvidado de descartar pensé que ya lo había hecho antes tenía que descartar a este a ver a ver me puedo hacer moria de tocarme mucho las narices si si que puede acabo de intear lo que no está escrito necesito cartas en mano rebeca vale no hay moria uff rebeca sao supongo pandine ok luchi te mato a dokio y me da una cartita te lo agradezco o sea de verdad te agradezco que me mates al dokio me viene muy bien que me mates al dokio ok vale no nos vamos a olvidar toma por culo de aquí ya sumo 11.000 es que sumo 11.000 dentro de poco le gana barba negra el maldito barges un putisimo 11.000 eh tengo aquí tengo aquí me va a dar la rebeca supongo ahí estamos pego aquí me das el sabo me das el luchi lo que te apetezca sabes que barba de 10 eh y busco otra vez es que como falle además tengo contra bien en mano creo que así ya puedo pasar total mis bichos en campo son 11.000 un 12.000 un 12.000 quiero decir el turno que viene le puedo reventar la cabeza a palos literalmente tú 24 cantas en el es que es muy bestia tío vas a bajar mori a vainilla eeeh 2000.000 me quedo protegido en este caso lo bueno es que rebeca no recupera sabo no no le cicla cositas van 26 con 2 más van 28 va a ser un 12 hostia que asco el puto barges te vas a tener que ir lo siento barges estoy demasiado guapo me siento hasta mal debe estar como no 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 easy y black hole no tengo counters pero no me hacen falta 28 cartas entras barges esto va por ti siempre te recordaremos y serás nuestro amigo no pero en serio a ver que no pueda es que da mucho asco tío a ver solo por hacerle estas cosas a los negros esto merece la pena vale entonces ahora son 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 a lo máximo lo que puede llegar 6 pego de 11 pego de 13 y pego de 15 ok de 9 11 si me quieres dar 4 cartas en mano ok no me las das me las das te pego de 13 y te pego de 15 y ya estaría a ver lo he jugado mal sí aún tengo que acostumbrarme mucho al deck y es un deck muy distinto de jugar que cualquier otro he hecho mis plays a dolor no lo dudo pero hacerle esto a un luche es súper divertido lo siento pero lo estoy pasando como un enano sobre todo el tema de jugar con los recursos de las cartas cambia mucho os lo voy a poner por aquí el deck BP 9 Blackbeard cambia mucho tienes que acostumbrarte muchísimo al al tema de que juegas casi con dos recursos menos todos los turnos y es algo que tienes que aprender a controlar me falta eso saber un poco adaptaciones de matchups qué cartas ir buscando etc etc en qué momentos pillar el augur en qué momentos pillar el barges todo ese tipo de cosas que se pillan a base de experiencia y partidas y de ver a gente jugar que es algo que también me falta bastante en este barba negra pero la verdad es que me ha gustado los ice age no les he acabado de encontrar su sitio supongo que tampoco porque he bajado no he llegado a bajar ningún jack entiendo que ice age 2Q es un buen combo para quitarte hasta costes 6 que son cartas bastante molestas y si ya lo caminas con la boom ya te quitas casi cualquier cosa en el juego entonces está bien te habilita ciertas jugadas pero es que te quita consistencia pero bueno no está nada nada mal el deck me ha gustado así que por aquí os lo dejo y como siempre si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros activar las notificaciones estamos cerquita de los 5000 así que agradecería que le dierais al botón tenéis mi twitter mi discord instagram también todo abajo en la descripción y como siempre en comentarios cualquier tipo de feedback siempre que sea desde el respeto y demás siempre lo voy a agradecer o cualquier cosita que queráis me la podéis dejar por ahí así que nada nos vemos en el próximo adiós